Hola, bienvenido. Mi nombre es Juan Diego y te voy a acompañar en una nueva experiencia por el mundo mágico de la energía. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el recorrido que tiene que hacer la energía para llegar hasta tu casa? Pues con esta actividad vamos a averiguar. Necesitas la hoja que viene en el kit que se llama el laberinto de la energía. Y también vas a necesitar un pedazo de palito de madera. Entonces vamos a tomar la hoja y vamos a encontrar una línea punteada aquí en la mitad que vamos a recortar. Solo hasta la mitad. Mira cómo está acá. Recortamos por acá. Con el cuidado, si es necesario la ayuda de un adulto, pues debes pedírsela. Una vez que lo tengamos recortado, vamos a doblar esta hoja a la mitad de forma, a la parte más larga, como lo hemos visto acá. Voy a repetirlo de nuevo. La tenemos así y la parte que está pues doblada la doblamos hacia atrás. La parte que está cortada, perdón, la doblamos hacia atrás. Voy a girarlo ahora y lo tenemos de esta manera. Aquí está la parte que está cortada. Vamos a tomar este extremo de acá y lo vamos a doblar hacia la mitad. Y lo mismo con el otro de acá, lo vamos a doblar hacia la mitad. Y por último, cerramos estas dos partes como si fueran un libro. Y ya tenemos entonces armado nuestro laberinto de la energía. Esta es la parte frontal del laberinto, donde encontrarás pues qué es lo que debemos hacer, que ya te voy a indicar. Y en la parte trasera tenemos las puntuaciones que tendremos si visitamos diferentes lugares en el laberinto. ¿Cuál es el objetivo entonces? Vamos a abrir nuestra primera página del laberinto. Y aquí vamos a dibujar una hidroeléctrica, que es una de las formas en que se puede generar energía. La idea de este juego es que llevemos energía a la ciudad oscura, que está ubicada en esta parte de acá. Para eso tendremos que hacer el recorrido por las líneas de tensión que vemos aquí, que son estos dos cables que van de una torre a otra energía. ¿Cómo vamos a llevar esa energía? Pues muy sencillo. Vamos a tomar el palito que tenemos acá y vamos a iniciar entonces en este caso desde la estación de la hidroeléctrica que ya hayas dibujado. Entonces vamos a empezar nuestro recorrido por los cables de energía. Llegamos acá, pero vemos que en este punto ya no podemos hacer nada. Cuando llegamos a una parte en la que quedamos encerrados, lo que podemos hacer es, manteniendo el palito siempre fijo, sin levantarlo, podemos abrir nuestro laberinto. Si miras entonces aquí, ya apareció otro nuevo camino. Podemos entonces movernos acá. Y aquí ya no tengo a dónde moverme, pero puedo abrir el laberinto y entonces ya el camino se ha abierto de nuevo. Ya podría desplazarme por acá. Eloisa te va a ayudar a encontrar cuál es el camino que debes seguir para llegar a la ciudad oscura y a las diferentes partes de este recorrido de la energía. Vamos moviéndonos entonces por este laberinto y por ejemplo acá llegamos a una subestación eléctrica. Es un lugar donde se trata la energía para que llegue de forma correcta a nuestras casas con los niveles adecuados. Vamos entonces continuando de esta manera y podemos desplegar nuestro laberinto y encontrar nuevos caminos para llegar a nuevos sitios. Por ejemplo, por acá arriba debemos dibujar la estación eólica y encontrar el camino para llegar a este lugar. Por este lado también debemos dibujar por acá los paneles solares que es donde se genera energía solar y eso nos dará puntos para visitar cada uno de estos lugares. Por último debemos entonces encontrar el camino para llegar a la ciudad oscura que encontramos aquí al inicio. Te reto entonces a que realices este enmarañado laberinto y que logres descubrir cuál es el recorrido que la energía hace para llegar hasta tu casa. Espero que hayas aprendido algo nuevo con esta experiencia. Recuerda que puedes repetirla cuantas veces quieras y retar a tus compañeros, amigos y familiares para que la realicen. Incluso pueden mirar quién lo realiza en menos tiempo. Recuerda además que también tenemos más experiencias en este mundo mágico de la energía que puedes realizar. Te espero. Te そう đi en el T egentligo. Te espero. Te debo. Te espero. Te espero. Te espero.